Y de ver obras de teatro los lunes, algo por cierto inusual, pasamos a conciertos en Día Inusual, porque hoy y mañana va a estar presentándose Fito Páez y el Gran Rosarino en el Teatro Gran Rex. Presentaciones donde avisa que va a estar con algunos amigos de él, estamos hablando de artistas muy importantes que lo van a estar acompañando desde el escenario. Así que dos fechas entonces para disfrutar del Gran Fito y sus amigos en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. ¡Gracias!